Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tanto y hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me duela libre si tú haces El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Es así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti, con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuelvo libre si tú vas a hacer El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer Con todo lo que yo en ti Con todo lo que yo en ti Con todo lo que yo en ti O que yo en tiwar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.